Esa es todo chica, bueno, nos vamos rapidito, tres temitas mi amigo de René Pérez Tres temitas el Foris, así es de que nos vamos con el último tema de esta serie, esto nos dice y suena Ahí está, venga, un abrazo para toda la gente de Austin, Texas Amigo Emilio Jaramillo, buenos días también para mi amiga Fabiola Ahí va, si se baila en el barrio, venga El mi amigo que hoy cumpleaños, el Espinoso, ahí va Ahí está también para Sonido Digital Parece que es mi amigo Daniel de allá de Arkansas Dice, ándale Fabiola, se baila en el barrio Y está para la guapísima Unés, Susana, mamacita Quiero Hasta New York Te voy a mandar unos besitos, ahora que vaya para allá, este, mi amigo René Un besito y un abrazo que te lo dé en persona, ok Solo tienes que buscarlo Nueva York está chiquito, no manches Ahí va, dice Esa sí es música, pinche Moris, hola que te pide Pichu y se encuentra No empieces, no empieces Mario Quiero pero no empieces, de mamila Eh, Eva Ándale señora Pati Escobedo, no se caiga Está para el mamila, la señora que regala bailes Segurito que ya se bañó señora, ¿verdad? Ok, bienvenida Ahí va Si tengo que decirle a las cosas al chabuelo Aunque se encabrone Para que aprenda Es todo, es todo Espinoso El barrio se baila así El mambo Eh, el barrio se baila así El mambo Eh, mambo, mambo lindo Yo lo traigo hasta allá, nadie A que no tose los pollos Montadito en bicicleta Qué bueno Ahí llegó la dalguita Bernabé Dice, buenos días mi amor Es todo Barrio parejo, hasta con los hombres ¿No será Jotito? Ahí se va para la televisa Bernabé Mambo, mambo Juanadear, por mí me Dime cuál es tu desgracia, mi mambo Eh, el barrio se baila así El mambo Eh, el barrio se baila así El mambo Mambo, sao, po, sao Te llama la gente allá Y yo como soy del barrio Yo te llamo la candela Mi mambo Eh, el barrio se baila así El mambo Y yo como soy del barrio Y yo como soy del barrio Que el barrio se baila así El mambo Los dos para Babel Pérez También para Lupita La Coqueta Ahorita viene su tema Lupita Ahorita viene su tema Lupita La Coqueta La lista y preparado Ese hombre Póndele para mi carrito el pelón cabrón Buenos días Gente de Austin, Texas Dice El barrio se baila así El mambo El barrio se baila así El mambo No tengo ni que mulata Que ahora vamos a gozar El mambo se pone bravo Y yo lo quiero apretarlo, verás En el barrio se baila así El mambo En el barrio se baila así El mambo El barrio El barrio El barrio ¿Qué es lo que pasa en el barrio? El barrio Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí No te preocupes aquí Está bien Está bien Está bien